En el marco del arranque de las jornadas anuales de limpieza de cuerpos de agua en el país, que forman parte de la iniciativa mundial de la organización Ocean Conservancy, la industria mexicana de Coca-Cola, informó que trabaja para que en 2030 sus envases sean producto de un proceso de reciclaje al 100%. Tenemos una meta inclusive, una campaña que se llama World Without Waste, un mundo sin residuos, que para el 2030 buscamos que el 100% de todos los productos de Coca-Cola sean reciclables. México como país ya está reciclando aproximadamente el 60% de los materiales que producen alimentación y bebidas, pero concretamente nosotros acabamos este año de poner en el mercado una botella que es 100% reciclada de materiales que son reciclables, que es la botella que habrán visto que es de la marca Ciel de agua, que es un poquito azulita, y es una botella que realmente hoy por hoy está hecha exactamente de otras botellas que ya las utilizaron otros consumidores anteriores. Durante las labores de limpieza de la Laguna de Salazar, en el municipio de Lerma, Estado de México, en la que participaron más de 400 voluntarios de la industria mexicana Coca-Cola y se recuperaron más de 5 toneladas de residuos, directivos de la compañía de bebidas, señalaron que el objetivo es además convertir a Coca-Cola México en un ejemplo de reciclaje en el mundo. A pocos kilómetros de aquí tenemos aquí en Toluca las dos plantas antereciclado más grandes del mundo y además en grado de PET alimenticio, que se llama, que es básicamente la materia más sofisticada, más pura, que está en contacto con un alimento como es un líquido, donde necesitan estándares de calidad muy altos. Yo le diría que esto forma parte del ADN del negocio. Comentábamos antes de que es muy difícil entender negocios de una dimensión como el nuestro que realmente no tengan una obsesión, una obsesión real en mantener y mejorar el medioambiente. Si no somos capaces de hacer eso, pues lógicamente es muy difícil de mantener una sostenibilidad de un negocio. El PET es un producto que podemos reutilizar de manera muy positiva si lo sabemos usar. Podemos tener sudaderas, playeras, gorras hechas de PET. Como te decía, el problema no está tanto en el producto per se, sino en cómo se maneja. El problema y lo que no queremos como industria mexicana de Coca-Cola es que todo el PET de nuestros productos termine en cuerpos de agua, termine en bosques, termine en playas. Queremos hacer el uso adecuado de estos desechos para que entonces nosotros podamos reciclarlos para nuestras mismas botellas, pero también se reutilicen para otros productos como vimos el ejemplo de hoy con las botas de Jorge Treviño de Cosi. La limpieza de la Laguna de Salazar se realizó en alianza entre organizaciones civiles, empresas y gobiernos. Los residuos contaminantes extraídos durante esta jornada quedaron bajo resguardo de la Asociación Ambiental ECOCE para su manejo y proceso correcto de reciclaje. Con información de Carlos Trejo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.